¡Suscríbete! ¡Ah, la mierda! ¡Tremendo! No, las cuentas van muy bien para mí. Estás en un momento muy feliz, ¿verdad? Sí, la verdad que estoy bárbaro. La verdad que no me puedo quejar. Estoy viviendo, bueno, allá en Lima, en Perú. Estoy trabajando muy bien. Vengo a Montevideo y vengo a trabajar también. ¿Qué te parece? ¿Vos creés en el destino? ¿Vos sabés qué? Yo no sé si creer en el destino, pero... ¿En qué crees? En el santo de los zapallos. ¿Qué es el santo de los zapallos? ¿Viste que decís, los zapallos se acomodan en el carro, marchando? Es el santo de los zapallos. Cuando decís, ¿y yo qué tengo que ver? ¿Qué estoy haciendo ahí? Se acomodaron los zapallos de tal manera que, bueno, terminé ahí donde estoy. Pero para mí es el destino, ¿viste? Cada uno lo ve como quiere. Para mí es el destino. Qué golazo lo de Perú, ¿no? Me acuerdo la primera vez que te ves llamar a un director que no sabías a qué ibas. No sabías a qué ibas. Y te encontraste con el capo máximo del teatro peruano haciendo un personaje de la que es sacerdote, ¿no? O sea, era el filósofo de la conquista, Sepúlveda. Y que tenía con Fray Bartolomé de las Casas, que hacía Alberto Hizo, era un grande, un genio. Además, ahora, hermano. Es un amigo, claro. Ahora sí, somos hermanos. Y toda la culpa de Marcelino Dufo. Toda la culpa de Marcelino. Bueno, pero contala entera la anécdota, porque yo la conocí en maquillaje, pero la media no la sabe. Claro, lo de Marcelino, decís vos que me llamó un día y me dice, ¿no te querés ir al Perú? ¿Por qué? ¿A qué viajeras? No, porque hay un director amigo que me pidió un actor para hacer un papel en una obra, y le dije que vos. Listo. Y yo qué sé, ¿viste cuando decís? Pará, estoy tomando, dejame tomar el mate tranquilo, que acá estoy. Sí, se armó todo. El director peruano, que es un amigazo ahora también, divino director, me llamó, llevamos a acuerdo. Mi cuñada, o sea, Anita Vázquez, casada con mi hermano Ricardo, que es peruana, y me dijo, tenés que ir porque son dos genios del teatro peruano, así que andá. Fuimos, la obra fue un éxito. Pasé de ser un desconocido. Y este uruguayo, un uruguayo, ¿qué hace aquí? Y hacer... El maestro. Maestro Mazarel, sí. ¿Qué te parece? Me da risa. Ahora, M.M. Dicen que Lima está divino. Eso es, mirá, es una ciudad hermosísima, yo la disfruto mucho, a pesar del claxon, como dicen, o sea, las bocinas, que es una locura, el tráfico. Mirá que yo manejé, manejé en México, en el Distrito Federal, hay que manejar ahí. Sí, mamí. Bueno, Buenos Aires, San Pablo, he manejado en todas las ciudades, digamos, complicadas. O sea, me costó tres años animarme a manejar en Lima, porque de repente son tres filas de auto, y vos estás acá sobre la izquierda, viene el cinema, fueron rojos, parás, y de repente viene la luz, viene verde, y el señor que está a la derecha, allá a no sé cuántos metros, decide que va a ser así. Decidió y echó. Y le importó, y vos decís, yo me acuerdo del primer año que andaba, iba en taxi, siempre al lado del conductor, y decía, no lo hablaba. Y me hizo un día un conductor, y decía, ¿qué le pasa? Lo oigo que dice, ¿algún problema? ¿Se siente bien? Y me decía, no, le digo, quédese tranquilo, lo que estoy diciendo es que si yo manejara en este momento, hubiera chocado, y hubiera chocado, y hubiera chocado. Pero salvo ese tema, y a pesar de eso, es una ciudad muy linda. Y una gastronomía excepcional. Excepcional, de verdad que es excepcional. Sí, es de las mejores de la ciudad. Sí, la gastronomía, las playas también, la costa. Y fundamentalmente, perdón que le diga, la gente. Hermosa, dijiste. Más que todo, y por encima de todo, y lo que me abre el corazón, que me recibieron así. Qué lindo. A nivel familiar, a nivel colegas. Cuando te vas a actuar, digo, es raro, ¿no? Es actuar a Perú. A mí me hubiera pasado, digo, tuvo buena la pregunta tuya, ¿por qué? En vez de a qué, por qué yo. Pero, lo que me ponía a pensar recién era, para mí, el peruano es el que tiene el mejor español, digamos, de Latinoamérica, ¿no? O sea, el que tiene un acento más neutro, por ahí, junto con el colombiano. O sea, ¿vos qué te parece por las diferencias que tenés? Para actuar, capaz que tenés que actuar justo de Latinoamérica, y caíste el barco. No, claro, claro. Pero después, por ahí, escuchar a un peruano hablar, es difícil que no le entienda lo que te está diciendo, no sé que tenga algún modismo, no sé. O capaz que son ideas que tiene uno personales, si no es así, ¿viste? Yo ya no sé qué decirte, porque... Ahí se me entreverá todo, y tú sabes cómo decir. Pero estás hablando así, o sea, ¿tenés la precaución de hablar así en el escenario? En el escenario, la primera obra que fui a hacer, yo la aprendí a neutro, viví en México, entonces... Algo tan... La voy a hacer neutro, o sea, voy a marcar las S, voy a borrar las Y, y ya, y ya, y ya. Entonces, sigo con la letra prendida, feliz, porque además eran 15 ensayos. Y ya. Ah, entonces llego y le digo, bueno, este, mirá a Coco, al director, Coco Chiarela, le digo, mirá, yo ya aprendí, ¿viste que lo hago neutro? Y dice, no, 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 es en castizo. Ah, bueno. La vamos a hacer en español, con fetas, y dice, no, me vuelvo loco. ¡Qué maldado! Así que la primera, el segundo, la segunda obra fue un nono, un abuelo italiano, que vuelve a Lima a encontrarse con su nieta después de 12 años. Hablanos un poquito, ¿cómo era ese personaje? Ah, no, esa mezcla de cosas, ¿qué falla acá? No sé, la nieta dice, ¿cómo ha dicho esas cosas de mí? Mirá cómo ya ha dicho. Pero ahora recién estoy empezando, por ejemplo, a moverme en el tema de la locución, o sea, abrirlo todos los frentes de trabajo. Y está bien, claro. Y la primera vez que un ingeniero de sonido me dijo, Augusto, si yo no supiera que sos uruguayo... Perfecto. Entonces, ¿en serio? Le digo, sí, sos un peruano masta. ¡Qué grande! Ahora bajé del avión para esta y dije, uruguayo de apuro, meter el uruguayo... Claro, que vuelva el espíritu uruguayo. Si no, acá. No, 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 sí. ¿Y en los medios hay lugar para ficción, por ejemplo? Mucha. Sí, eso está bueno. Digo, mucha comparada con nosotros. Ellos dicen que hay poco, pero imagínate que en este momento debe haber al aire cinco tiras o telenovelas o como quieras llamarle, distintas cosas que están saliendo al aire en este momento, o sea, y se están produciendo otras cinco que están así ya... A prontas para salir. A prontas para salir. Entonces, comparado con nosotros, que lastimosamente no tenemos nada de ficción en pantalla, hay una gran diferencia. Seguro. Bueno, en cine acá se hace, o sea, en Uruguay seguimos haciendo, chiquito, poquito, pero seguimos haciendo, pero se hace bastante más en cine, ¿no? Antes de hablar de la obra que vamos a promocionar, me gustaría también sumarle la parte personal, porque fue un hallazgo, porque también llegó el amor en Lima. Sí, claro, también te estoy viviendo con una pareja limeña, peruana. Buenísimo para los trámites, Augusto Mazzarelli, olvidate, puso primera y entró con toda en ese país. ¿Y cómo vas a entrar si no entras así? ¡Ah, sí, perfecto! Bueno, se acomodan los zapallos, se acomodan todos los zapallos. Se acomodan los zapallos para todos lados. Tenés tremendo santo de los zapallos vos tenés. No, sinceramente, o sea, ¿sabés? Yo hace poco tiempo me puse a pensar, que no lo hago muy seguido, por suerte. A mí me parece muy bien. Entonces digo, a ver, ¿pero qué me movió a venir acá? Porque, ¿estás ganando millones de pesos? No, para nada. No estoy haciendo... Digo, gano lo que ya necesito y ya está. Ya está. Pero también a la altatura de la vida. Total. Entonces, ¿qué te...? Y digo, ¿y es la adrenalina? ¿Fue eso de la aventura de cosas tan tontas como decirse, me tengo que subir a un bus y tengo que estar todo el tiempo mirando hacia afuera para ver qué calle va? Porque no tengo la menor idea. Se entiende, claro. Y los primeros tiempos me sentaba en las plazas a mirar pasar gente para empezar a amigarme de alguna manera, a reconocer cada tipo y las historias. Qué lindo. Entonces, claro. Es volver a nacer lo que vos te estás provocando en tu vida. De algún modo, sí, sí. Y más para los que vivimos en Uruguay, que tendrán cosas maravillosas, pero también tiende a la tranquilidad espasmódica. El infierno no existe y el paraíso tampoco, pero en algunos momentos se pone un poco más para acá. Totalmente. A veces sí. Vos sos... Muchas veces te has caracterizado por hacer personajes duros, Augusto. Sí. ¿No? Tan especial, policial. Policial. Vamos a mostrar el flyer ya mientras empezamos a hablar del tiempo que vino. Hombre que provocaba miedo cuando llegaba a la función. A mí, ¿sabés lo que me pasa con este personaje? Que yo no lo conocí. Porque yo me fui a México. O sea, yo estuve en un terreno ahí cortito y me fui para México. Y a nivel de teatro, los compañeros del circular, por ejemplo, lo tenían casi que todos los días. Hugo Martín en Carril, en Cinemateca, lo tenía todos los días mirando. O sea, era de la inteligencia policial. Y siempre digo yo, pero se vio todo en la obra. O sea, está basado en una persona real. Es real. Es real. Es una persona real. Que además su nombre no está muy claro. ¿Qué no está muy claro? A ver, ¿ahora? El nombre, no sabemos si se llama... Nosotros lo conocíamos como Alain Castro. Se manejaba ese nombre en los medios teatrales, pero también aparece como... Avaluación Centeno. No está muy claro. Pero no está un aboxeador. Algo así. Y la momia era de uno de sus motes, como dice. Pero el tipo dice, en un momento le hace decir a Raquel Diana, que es la autora, le hace decir a este personaje, que es el que interpreto, me dice... ¿Cuántas películas viste de Berman, vos? ¿De quién? le dice el otro personaje. Yo las vi todas. Debía ser uno de los tipos más cultos del Uruguay en ese momento. Y es verdad, más allá de si era culto, no, no importa. Que se vio todo Berman. Claro. Porque era el sensor. Entonces, esta no, esta sí. Y en el teatro lo mismo y en los libros lo mismo. Ahora, ¿cómo condicionaba al actor hacer una función y saber que hay un tipo ahí juzgándote? Era tremendo, ¿no? Y yo creo que eso fue, de algún modo, lo que despertó esa manera de entablar una relación de comunicación para teatral o para musical, porque, ¿no? Digo, paloma, a mano paloma. Y ya estaba, todo el mundo, ¿no? Y era una paloma. Pero habría que hablar en un idioma paralelo como en metáforas. Paralelo, metáforas. Todo metáforas. Y entonces eso, yo creo que agudizó bastante el ingenio. Y de alguna manera esta obra, yo creo que es eso, un cierto homenaje muy cariñoso, muy entrañable, para esa gente que siguió haciendo como pudo, donde pudo. Pero, porque está lleno, es muy, la obra, o sea, es una comedia sobre la censura, la hemos titulado por ahí. Porque es tan absurdo lo que pasaba que te provoca risa. O sea, hay una anécdota que es real y que en la obra la mencionamos, que era, este es un dúo. Usted le prohibió subir al escenario a este, pero el otro que está arriba del escenario. Pero este, ¿puede cantar de abajo del escenario y acompañarle? Y sí, entonces uno está arriba y el otro abajo. Y que están diciendo... No, 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 no. Que es muy loco. Qué buena idea la de... Qué buena idea que él labura la de Raquel Diana también. Sí, sí, es una investigación muy interesante, creo. Y produjo una obra que es muy tierna en ese sentido. O sea, pero es, digo, yo creo que ese homenaje lo quedó. O sea, cómo a pesar de todo se encontraron los caminitos, se encontraron las maneras. Totalmente. El flaco de Morito una vez contaba con la murga anti... La antimurga BSG que salió un día y... ¿Y qué te quedó? Nada. No le habían dejado ni el título. Subía y hacía la retira, se iba. Se iba cantando. Ahora, épocas creativas esas también. Yo creo que sí, incentivaron mucho eso justamente. El generar esos otros códigos de comunicación. Obviamente, bueno, como pasa el laburo que hace Lucía y Germán. Seguro. La verdad, cuando cuentan un poco la historia de canciones para no abrir la fiesta. Claro, claro. Muy claro. Las canciones para no abrir la fiesta. Se hace una mención. Se hace el botón de la botonera y todo el mundo dice... Ah, pero es que... Se hace una mención a ese tema. Es que es. Más, ese es el de Nos rompieron las cometas, no sé cuánto. Es un... Son unos versos que el corto Buscaglia se los dedicó especialmente a este personaje. Ah, mirá qué fuerte. Yo no lo sabía. Y Raquel en la investigación, entonces... El corto Buscaglia. Y se dice en la obra. Y sabe usted que hay unos versos que se lo dedican a mí. El corto Buscaglia. Y dice, sí, uno que firma el corto. Y a mí. Ah, y dígamelo. Todo el tipo le mete... Claro, le mete todo de la manera más dulce. El sponsor es la muerte, decía el corto Buscaglia. Claro. El sponsor es la muerte. Pero bueno. Quiero decir bien las funciones porque mostramos el flyer, lo volvemos a hacer, si quiere, señor director. El tipo que vino a la función viernes y sábados es la invitación. Viernes y sábados a las 21 horas. Y el domingo a las 19.30 horas en la Sala Tahualpa. En la Sala Tahualpa del Galpón. Y quiero decirles que... Dinos. Estreamos el primero de marzo. Bien, este viernes. Este viernes. Y el 7 de abril, sí o sí, terminamos. Y te tenés que ir. Tengo ya el boleto, o sea, termino la función, armo... Bueno, espero armarla un rato antes y me voy al aeropuerto. Así que que la gente sepa que tiene esas oportunidades de verla y si no, no hay chance, hay que irte a ver a Lima. Ah, eso sí. ¿Y nos mandaste el pasaje o no? No, ya empezamos. ¿Por qué sale el pasaje a Lima? Bueno, sí, claro que sí, que se los envío. Es caro. La caminata es muy... ¿Por qué hay que hacer la caminata de Santiago, allá solamente? Nos inventaste una caminata por Lima. Por los Andes, te mando por ahí. Por lo rico que es el ceviche, vamos todos. Ay, qué rico que se come. Y ya tenés trabajo allá, ¿no? Sí, o sea, mirá, de hecho, yo pude hacer esta obra aquí porque tenía un compromiso que en febrero hacer allá una obra que hubo un problema entre la directora y la autora, no se pusieron de acuerdo en su momento. Y esa obra, no se pudo hacer ahora, quedó para el año que viene. O sea, ahora digo, supongo yo que debe ser al principio del año que viene y me quedó el agujero ahí libre. Ah, pero algo, claro, aparte ya te vas a venir con este envío, no sé, que algo siempre va a suceder. No, sí, o sea, pues la idea un poquito también es, o sea, si ahora estoy viviendo mayoritariamente allá, ni qué hablar, pero tengo a mi gente, mis amigos, mis... Por supuesto, consulta técnica. Dime. Esta obra, el tipo que vino a la función, ¿podría viajar a Lima? Lo he pensado y sabés que vino un actor peruano que yo no conocía, lo mandó un amigo Marcelino y el otro día estuvo viendo el ensayo. Y dijo, claro, hay cosas que puntualmente me pierdo porque son evidentemente muy uruguayas. Del país y de la situación, claro. Pero el tema en general sobre la censura y sobre el amor, se entiende perfectamente. Y los tiempos, porque corren, interactúan en escenas distintos tiempos. Se entiende, entonces, porque yo pensé que no, viste que decís, porque para nosotros cuando decís, eso ya, ah, lo adotaste a canciones para dormir vacías. No, pero ¿sabés por qué se lo pregunto? Porque en el cine, en el cine, a veces uno piensa que hay películas que son tan uruguayas, por ejemplo, 25 Watts, que uno decía, ¿por qué ganó tantos premios internacionales? Y la gente afuera, como que esas cosas las admira. Tiene la idiosincrasia total y tiene cosas muy uruguayas. Me pasó con Menedetti. Menedetti, estábamos viviendo en México, va a Menedetti, hace un espectáculo. La gente explotaba. Y vos decís, pero esto es más montevideano. Sí, pero es universal, es verdad. La genialidad también es... Chorreaba grasa montevideana. Grasa montevideana. Con todo respeto, por favor, dicho esto. Y vos decís, ¿y estos mexicanos? ¿Pero qué hacen? Claro, qué hacen ovacionando, ¿no? Habrán entendido bien. Bueno, esa es la maravilla del arte, ¿no? La maravilla. Por eso digo, juegangan. Puede andar. Así que, bueno, ya te lo preguntó una gran productora. Así que vos, porque capaz te está echando el ojo. Ojalá, yo se lo echo a ella, ¿eh? Mirá qué bonita. No, echando el ojo en lo laboral. Bueno, ¿por qué? No nos limitemos. No nos limitemos, me encantó. Nos vamos despidiendo a este grande del teatro y deseándole mucha suerte en estas funciones. Gracias a ustedes. Y esperamos poderte ir a ver. Y me encantó la música. Le pusiste tincho, me voy con vos. No, estamos escuchando la música de canciones para no dormir la sexta, pero vos sabés que hay una cantante peruana que se llama Susana Baca. En realidad es una cantante investigadora de música, ganadora de Grammys y demás. Y quería irme con eso. Con eso, calle 13. Estos son dos ritmos, la plena y la bomba, juntos. Hay como una especie de la cumbia nuestra también, ¿no? De la plena nuestra, ¿no? Cuando se escucha un poquito. Pero es como la canción folclórica, la música folclórica del Perú. Tampoco es la cumbia que nosotros nos creemos que hablamos ahí en el Palacio Pelearo, por ejemplo, ¿no? No siempre es así. Pero Susana Baca se llama y nos vamos con eso a la pausa. Y ya venimos con más. Acá te quiero ver hasta las 5 y media de la tarde. Pero acá probé, te voy a ver. Ya venimos.